¡Muy buenas amante de la acción y la adrenalina! Si juegos como Returnal siempre te han llamado la atención, es más que posible que Luna Abyss pueda interesarte, y es que este juego de acción en primera persona comparte muchos puntos en común con él, así como la conocida franquicia Doom. Aquí os enseñamos todo lo que tiene que ofrecernos su demo que ya está disponible. En este Bullet Hell Shooter tendremos que explorar una luna simulada para cumplir nuestra condena. Con cada paso adelante veremos cómo se van conmutando los días que nos quedan, arriesgando nuestro pellejo al más puro estilo escuadrón suicida. En el juego se ven muchos elementos de Returnal, así como de Doom, aunque los escenarios nos han recorrado mucho a grandes franquicias del cine como él. Te dejo sin más con nuestro video gameplay, no olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo, y si te gusta lo que ves, puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! Demo de la beta de Luna Abyss, o sea, no es una demo del juego, es una demo de la beta. Me está hablando el abismo. ¡Wake up, Neo! Sí, supongo. Cosas más bonitas. Vale, esto ya es lo que veo. ¡Uf, espera! Esto está mucho... ¡Uf! ¿Cómo se mueve eso? Al mínimo la voy a poner. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sucedido con mi cuerpo? ¡Monstruos, muy bien! ¡Monstruos, dije! Luego caería Gis Cooper. Ya sí. Ya sí, sí. Coma, Cooper. Ah, bueno, sí. Todos muertos, todos perdidos. Solo solo quedo yo, en mi soledad. Hay que pensar en ti. ¡Qué bonito! Silvio. ¿No es un hombre muy común? No. No. Tiene una especie de espada rota. No me gusta nada este suelo. A mí tampoco. Pobre entacón. ¡Bien! Bien, bien. Bien. Esto ya me gusta más. Por la gracia del padre. ¿Qué ponía ahí? Sí, algo así. Mantén para usar el disparo de enemigos objetivos como puertas y botones. ¡Qué bien! Ah, bueno, pensé que eran enemigos como puertas. Mantén para fijar enemigos y objetivos. Fija la puerta. Buah, pero esto... Ah, sí, es trampa, ¿no? Sí. Ah, sí, es como jugar con... Con... Aimbot. Es... ¡Hala! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué corriente! El padre de todos. Ya te gusta, ¿no? Tecnología amnótica. No sé, lo médico es que ahora me diga algo. ¡Chú, chú! La gracia es como se va rellenando. ¿El qué? No solo en el... La pantalla, sino en el arma. En el dibujo del arma también se rellena. Ah, sí. No me he fijado en el dibujo. Tienes razón. Eso es que me hace gracia porque... Cuando empieza a subir el ar... En la mirilla... Sube la mirilla, pero no sube el arma. O sea, mirando el disparo, el primer tiro. Y mirando el disparo, los últimos. Mira, mire, ya sí, pero el tiro va en el mismo sitio. Por eso, no tiene puñetero sentido. Que en el final acabas apuntando con el culo. Es que... No sé... La finalidad. ¿O está mal hecho? ¿O está pensado para que el jugador no ametralle al animal? Una de dos. Hace una amniótica. No tiene pinta. No tiene pinta. Uy. ¿Kinemática? ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Es un intruder! ¡Morra a los intruders! ¡Morra a ti! Te dan unos 25 años de condena. ¿Cuántos? 25. Si es que no son años, ¿no? ¿Qué? ¿Ponía días? Sí, claro. A lo mejor eran años. ¿Exocéfalo? No, se ponía literalmente 9123 días o algo así. No, yo hago esto y... Me parece una mierda eso. Un poco fácil, sí. Deja de matar a los bichos, vaya, mira. Lo divertido es esto, coño. Joder. ¡Uh! Mierda. Por el rato. Chote yo en la silla. Muy bien. ¡Te he visto! Y él a mí. Yo te digo, claro, que te lo comiste. ¡Pam! ¡Uy! El juego todo lo ve. Exoplasmo tido. Joder. Eliminar en el acto. Pues vale. ¡Hostia! Ah, por esto debe ser lo de eliminar en el acto. No, pues por lo mucho que dispara, yo creo. Mierda, que me he atascao, me he atascao. ¡Ah! Desaprecio. ¡T-R! ¿Qué haces así? Es súper fácil, coño. Me pierde toda la gracia en juego así. Entiendo que es una ayuda que tú puedes escoger usarla. No, no, obviamente. Sí, posiblemente. O sea, ya te digo. Por la estética y además, por momentos, esto... Vale. Me parece un poco el Doom también. Aquí no veo nada más, ¿no? Me mola el juego de luces. Bueno, los escenarios en general me parece que están súper corrados. Sí, están bastante bien. Que es para atarramiento, ¿no? Me gusta las tierras en la cama. Toda la vida. Ah, que eso es un señor. Menudo mochilón. No hay mucho salvaje aquí, ¿sabes? The wife. ¿Qué es lo que me gusta? Es difícil. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que dew a la piel? Ajá. Ajá. ¿Me importa la mierda? Es lo que me importa, ¿la mierda? Uno ya se puede filosofiar. Ajá. Ajá. Lo voy a caminar a través de esta torre y cruzar las tuberías que van hacia la pared. Ah, vale, lo pone ahí de manera muy tímida arriba a la izquierda. Ah, casi. Supongo que por ahí abajo, ¿no? ¿Y qué hay por ahí abajo? No sé. Vale. Me he cargado un cristal rojo. Es lo que había por ahí abajo. Guay, pero no pone que te ha dado nada, ¿no? Yo no he visto que pusiera absolutamente nada. La verdad es que la estética del juego me flipa. No, 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 no. No está la cosa esa. Tengo que abrirlo de un tiro en algo. No, 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 no. Queda otro por aquí Tendré que desactivar el cable ese que queda ahí Rápidamente para que dejen de aparecer No me dio eso No me dio eso Ya parece que se calmó la música Así que parece que se calmó Sí, eso ya Vale, supuestamente los cristales azules Son checkpoints, por lo que veo No me esperaba que fuera a ser tan ancho Me he hecho daño Tampoco mucho No, pero bueno Es daño Fin y al cabo Por lo que pasé yo antes Vale, no Simplemente reciclaron el sitio Vale Doin Ah, hijo de fruta Que no te había visto ahí arriba Para disparar con el rompeescudos Y destruir los escudos Mantenga alt para crear Ah, sí, eso ya Vale Vale, es que casi lo prefiero hacer así ¡Ole! Rompas escudos Tienes muy poco alcance Que se vuelven a generar los escudos Al cabo de un tiempo Vale, eso es para romper el escudo ¿Me quieres morir, coño? ¡Infácil de decirlo! ¡Uf! Eso es como una media Puede ser pasada un poco Me parecen los juegos de novecitas ¡Ah! No, bueno Es de lo que va Es como Returnal ¿Te acuerdas? Que también disparaban Una barbaridad de mierda Es el género Es un Una pesadilla para esquivar Vale Eso me gusta Y esto me va a gustar más ¿Qué eres tú? Momento de salud El abismo todo lo da Bien Bueno, bueno Vamos a andar Vale Vale Tenemos un Salto ahí Ya, vale Volvemos a esta zona Otra cosa de esas Así que aquí va a haber Gresca de la buena Uh, qué locura Ya te digo Dale, dale Estaba viviendo, coño Estoy demasiado lejos Para darle al otro Oh, oh, mierda Me lo comí Para abajo Arriba En serio Pues que te había matado Coño Oh, oh Jefe Me da que este es un jefe Y yo con media vida menos Cestejante de mani Eliminar en el acto Hay alguno que no se ha eliminado en el acto No, no Dios Locura Uh, uh Uy Yo juraría que me hiciste damn Sin darte Pero bueno Ay, la cagué muchísimo Ay, ay, ay Me he atascado Joder, es que aquí el suelo Es un problema, eh Bueno, y si ahora empiezo a hacer trampas así Ya ni te cuento, ¿no? Mirad No, se falló una La cagué La cagué mucho Si te dejaste un poco encerrado No me lo puedo acercar tanto Ah, esto ya se acabó No creo que lo vaya a sobrevivir Se me Me pone muy Caliente No Hostias La volte A la primera Que Fuerte La cagué muchísimo al acercarme tanto Horripilantes Y Guay ¿Y qué? Yuhuu Vale, ahora me puedo subir aquí Muy bien Un cristalito de vida Porfa, plis parece que en el principio hay que ir por aquí parece que si Tomás es un señor salto pues yo me imagino que por aquí, no? no parece muy agradable no, no especialmente, bueno, di tu que la mayor parte de los sitios de aquí no parecen muy agradables en general bueno, pero este está un poco cocho y me imagino que aquí se acaba en la venta tiembla todo ahí viene la pared me van a dar un piquito acople pues si, si que es acople ya se acaba, no? ah, pues no igual es cuando cruces para ahí me estoy quedando ciego estoy quedando ciego estoy quedando ciego por dios por cierto, tengo una teoría sobre la disrupción bueno, más de una idea ¿Quieres escucharlo? um suena como si fuera en la venta una mal funcionante una mal funcionante que emite una distrable maybe creo que lo hubiera dado igual que dejar así que que no si, básicamente hay algo diferente recalibrando conexión no, lo que me quedé sin conexión o sea, sin la wifi creo no había cobertura ya me des por tú, no es? claro que no existe el azul mierda ahora veremos si hay daño a Brocaida no, no aparece cuidado a ver en ese sentido es muy Doom eh aquí no parece que haya absolutamente nada no ahora tú, es verdad qué suerte es verdad yo tengo que ir en unos fichos fijos no me seas paja ah, mal agüero aquí esto tiene pinta de sitio para pegarse que flipas si yo fuera Pepe y tú fueras yo ya estaba protestando aún no te han pegado no, no, pero aún así ya salía protestando ah, rojo bueno, el rojo me da un poco más igual pero pensé que había aquí más pero ¿esos son los pies? algo colgando como mínimo pero menudo piezaco ya te digo dale cosquillas pues te tengo que verlo de piezaco a ver madre mía pip joder, eso es un gigante no te digo no me lo marca como objetivo ah, bueno, aquí me marca las pelotillas estas, ¿no? sí, sí los porúnculos no se lo tú vas haciendo así y esto ya te lo va marcando todo básicamente puedes jugar a este juego sin soltar el botón derecho y a poquitos te lo va marcando todo lo de dar vida no es lo de este juego, ¿eh? sí, me está empezando a tocar un poco de moral yahoo uy, qué vértigo canasta mierda he hecho en 8-1 me gusta lo de te quedas a dos velas seguro que me he perdido un puñetero de un cristal azul seguro que me he perdido un puñetero de un cristal azul ahí abajo fijo nos conformaremos con el que te van a dar aquí los que me van a dar aquí son dos hostias me parece a mí lo que lo que lo que lo que ¿Puedes correr por mi? No por ahí no eh Qué divertido Esta cada vez tiene mejor pinta Si cabe Y así con la cámara esta de mierda Mejor aún Todavía mejor, sí Es decir, joder, qué buenos reflejos Y entonces se hizo así Sí, los píxeles ahí se perdieron un poco Me da igual a lo que lo pienso ¿A dónde vas? Ella me dijo y yo respondí Madre mía Qué bien, se pone a cantar Maravilloso Bueno, sabemos que no es un survival horror Pero tiene una ambientación bastante buena Eh, mira, menos 10 Solo te quedan 9103 ya Uy, un ojo un poco loco Ojo loco Como el pollo loco, nada Vía placentaria, joder ¿Estás en la placenta? Es de un placentero esto que lo flipas Madre mía Madre mía Eh, le iba a faltar Vaya psicodelia Maravilloso No, para tener epilepsia esto, eh No sé qué, échanges Pierta Enfeno Senta, senta, senta Ahí, Dios Con traer Ay, que no había visto el bichaco, ese No habías visto el gato No, me habías fijado en el ojo Aquí se acabó, ¿no? Pues me has dejado muy buen sabor de boca al juego. ¿Qué te parece? Aparte de lo obvio que es la jugabilidad, no es lo tuyo. No, no es mi estilo. Pero no tiene mala pinta, la verdad. Tiene pinta de ser divertido, de que tiene variedad. A ver, por descubrir todo lo que vivía, por descubrir por ahí. Ves, te quedaste tu cristal azul. Pues sí, al final sí. Sobreviví a la primera, toma ya. En fin, bueno, aquí lo vamos a dejar por esta noche. Mañana no tengo ni idea. Ah, sí, mañana vamos a probar Grimm era, no. Rimm. Un juego de plataforma, Cindy, que tiene pinta de ser bastante bonito de ver. Un Metroidvania, vaya. Así que... Pero eso será mañana. Así que como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta mañana. Chao.